La cadena de supermercados Walmart de México y Centroamérica registró en 2014 su segundo peor año de ingresos desde su llegada a nuestro país. El consorcio reportó un 0.02% en sus ventas a unidades iguales, así como un crecimiento del 3.4% en unidades totales. Estos resultados son muy inferiores a los previstos, en parte por los efectos de la reforma fiscal que impuso el gobierno federal y el débil crecimiento de la economía del país, lo cual afectó el poder adquisitivo de los consumidores. Dichas cifras solo fueron superadas en el año 2013, cuando la empresa presentó una baja del 1.3% en sus ventas en unidades iguales y solo aumentó en 3.3%, incluyendo a los establecimientos abiertos ese año. El pobre desempeño de Wolmex, que ha sido un referente de la actividad comercial, también se observó en las cifras registradas durante el pasado mes de diciembre, en que se registraron ventas en mismas tiendas de 0.4% por debajo de las obtenidas el mismo mes de 2013. Las breves en efecto financiero con Larisa Mendoza. ¿Qué tal Larisa? Buenas noches. ¿Qué tal Felipe? Buenas noches. En el marco del Consumer Electronic Show, que se celebra todos los años en Las Vegas, se presentó una liga de grandes firmas dispuestas a impulsar la resolución 4K, es decir, contenidos audiovisuales cuatro veces más nítidos que la alta definición. La llamada UHD Alliance está conformada por gigantes como Samsung, Sony, Netflix y Warner, entre otros, quienes tienen en mente desarrollar contenidos, dispositivos y software de una mayor calidad, ya que hasta el momento los televisores que soportan la resolución 4K son costosos y es poca la oferta de contenidos en este formato. En general, el CES 2015 no se caracterizó por mostrar dispositivos muy notables, pero destaca la lavadora inteligente de Whirlpool, el televisor de 110 pulgadas de TCL y el Zenfone de Asus con sus 4 GB en RAM. La sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo fue atacada por tres radicales musulmanes encapuchados, dejando un saldo de una docena de muertos y varios heridos de gravedad. Este atentado supuso el mayor acto terrorista de los últimos 40 años en suelo galo y obligó a una gran cantidad de presidentes y primeros ministros a condenar enérgicamente el ataque a dicha revista, misma que en reiteradas ocasiones ha publicado ilustraciones satíricas sobre el Islam, por lo que contaba ya con nutridas amenazas y un fallido atentado hace tres años. Ante estos hechos, los niveles de alerta antiterrorismo en muchos países han sido activados. El consejo de administración del grupo LALA nombró a Scott Rank, exdirector de Worldmex, como su nuevo director general en sustitución de Arquímedes Celis, quien ocupó el cargo los últimos 14 años. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa informó que Rank tomará posición del cargo el próximo 1 de julio y detalló que Celis va a permanecer en el consejo de administración. Al respecto, Credit Suisse expresó su preocupación por la capacidad de la empresa para retener a sus directivos, pues la salida de Celis se suma a las de Antonio Zamora y Alejandro Rodríguez Vaz. José Ángel Gurría, director general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, indicó que el gobierno mexicano debe coordinar y centrar su política de desarrollo urbano en el mejoramiento de la calidad de las viviendas y de los servicios que se ofrecen. Aunque del 2001 al 2011 México se ubicó como el tercer país de la OCDE con mayor tasa de desarrollo urbano, ésta se produjo en las periferias de las ciudades, lo que generó una tasa de vivienda despoblada del 14.2% y una disminución en el nivel de vida de la población. Hasta aquí las breves, Felipe. Buenas noches. El pasado miércoles falleció Julio Scherer García, considerado el periodista más importante del siglo XX. Scherer murió de un choque escéptico a la edad de 89 años. Trabajó 32 años en el diario Excelsior, del que fue director de 1968 a 1976 y a su salida fundó la revista Proceso. Se distinguió por ejercer un periodismo crítico y combativo, lo que le causó un enfrentamiento con el gobierno del presidente Luis Echeverría, que derivó en su renuncia a Excelsior. Julio Scherer es autor de 17 libros, uno de ellos en coautoría con Carlos Monsiváis. Entre sus trabajos más memorables destacan las entrevistas que realizó al subcomandante Marcos, a Ismael Elmayo Zambada, líder del Cártel del Pacífico, a Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, y a Daniel Arizmendi, alias El Mocha Orejas. Cuestionado por sus entrevistas a narcotraficantes, dijo que como periodista, si el diablo le concedía una entrevista, iría al mismo infierno. Este es un fragmento de la entrevista de Julio Scherer con el subcomandante Marcos que transmitió Televisa. ¿Qué se dice? ¿A quién se reza cuando se ha llegado a donde usted ha llegado? Tan aborrecido, tan temido, tan admirado, tan único. Nosotros pensamos que se ha construido una imagen de Marcos que no corresponde con la realidad, que tiene que ver con el mundo que se maneja en los medios de comunicación, que ha dejado de tener la interlocución con la gente y ha decidido tener como interlocutor a la clase política. En ese sentido, los medios ya no están preocupados por lo que opina la mayoría de la gente, sino que de una u otra forma se retroalimentan, porque en el proceso de transición, el gran elector se ha convertido en el medio de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!